Consigna de la semana, soy responsable cuando cumplo lo que prometo y en nuestro curso de economía, el día de hoy, vamos a hacer el análisis de lo que es la demanda. Cuando hablamos de la demanda, se refiere a la cantidad de recursos, de bienes y servicios que las personas están dispuestas a adquirir a cierto precio. Ese es el concepto de la demanda. Hoy estudiamos la conducta del comprador, la conducta del demandante. Termina, profesor. Termina, profesor. Listo. En esta demanda influyen algunos factores. El principal, el precio del producto a adquirir o el precio del bien. Los demás también influyen, pero sobre todo el precio. Y vamos a analizar cómo influye este precio. Ya sabes, acá la relación es inversa. Mientras el precio sube, la demanda baja. Si el precio baja, la cantidad demandada sube. Otro factor que influye es el ingreso del consumidor, claro. Porque si la persona gana más dinero, tiene posibilidades a comprar más productos. Si la persona gana menos dinero, tendrá menos posibilidades de adquirir un bien o recurso. Si analizamos los ingresos del consumidor, a mayor ingreso, mayor cantidad demandada de un producto. Caso contrario, a menor ingreso, menor cantidad demandada del producto. Por lo tanto, hablamos de una relación de tipo directa. Gracias. 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 Gracias.